Hoy se cumplió un mes del devastador terremoto y tsunami que azotó a Japón y que dejó a miles de muertos y desaparecidos, cientos de miles de damnificados y una crisis nuclear aterradora. Con un minuto de silencio, los japoneses marcaron el aniversario de la tragedia al cumplirse un mes del doble embate que ha quebrantado a ese país. En este mismo día, una nueva réplica de 6,6 grados de Maintou sacudió al noroeste de Japón. Provocando un corte temporal de electricidad en la central nuclear de Fukushima, así como un aviso de tsunami, alertas que fueron despejadas posteriormente. En el último mes ha habido unos 950 terremotos en Japón, la mayoría réplicas del fuerte sismo del 11 de marzo.